Mi querido pueblo dominicano, te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será Wellington Arnault, uno de nuestros más destacados líderes de nuestro partido revolucionario moderno, un hombre del presidente, quien tiene la responsabilidad de ser el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA. Wellington, muy complacido de tenerte hoy aquí en Aeromundo, y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con una pregunta obligada, es decir, una gestión de un presidente honrado que tenemos hoy en el Palacio Nacional, de un presidente eficiente, de resultados de realizaciones que hemos hecho. ¿Cuál es la visión que tú tienes para decirle a nuestros amigos y a nuestro pueblo en general cómo ha sido tres años y medio, casi cuatro años, de un gobierno del cambio, a quien hoy también le pedimos al pueblo dominicano cuatro años más? ¿Qué tú dirías? En primer lugar, don Guillermo, reconocer los cincuenta años de trabajo por la democracia de este espacio y darle un saludo a nuestra gente de aquí y de la comunidad dominicana en el exterior que siempre le han dado un respaldo y un seguimiento a este espacio. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Bueno, hay que recordar, o no podemos olvidar, cómo asume el presidente Luis Abinader y el PRM el Estado Dominicano. Solamente teníamos, don Guillermo, ocho turistas en el país, ocho. Y fíjense cómo ya se ha recuperado el turismo en la República Dominicana. Pero no solo eso, estaba totalmente cerrado el mundo y obviamente el país en una situación bastante compleja. Inmediatamente asumimos, el presidente Abinader se juramenta, inicie ese proceso de tomar medidas correctas para poder motorizar y llegar a la normalidad a que las cosas en el país pudieran encaminarse sin ningún tipo de experiencia, porque hay que reconocer eso, no había ninguna experiencia en la historia de una situación como esa. Una pandemia. ¿Qué pasó? Que nos fuimos recuperando ya para el año 2021, porque en el año 2020 la economía decreció un 6%. Ya para el año 2021 la economía creció un 12%, de manera que las medidas que se tomaron fueron las correctas. Igualmente, ya en el 2022 la economía se nivela a casi un 6% y luego en el 2023 viene la guerra de Rusia y Ucrania. De manera que todos los commodities, todos los insumos y los combustibles se dispararon, pero el presidente una vez más, con la sabiduría que lo caracteriza, invirtió o se han invertido al día de hoy 56 mil millones de pesos en subsidios a los combustibles. Pero además se han invertido más de 5 mil millones de subsidios a los fertilizantes. ¿Y qué hizo esto, don Guillermo? Primero, que pudiéramos controlar la inflación, que de no hacerse esa medida, de no tomarse esa medida, se hubiera disparado un 18% y se mantuvo en menos de 7%. En el 2024 ya la proyección es que la economía crezca un 5%. Pero además de eso, ¿qué ha generado esta política inteligente, económica y fiscal? Bueno, que las principales calificadoras, como están Adam Poole, Fitch y Moody's, han reconocido y hemos logrado pasar de negativo a positivo. El propio presidente del Banco Mundial, hace apenas dos meses estuvo en el país y declaró que la República Dominicana es el modelo económico a seguir de toda la región. Esto es un reconocimiento a una buena gestión, a un gobierno que se está ocupando de invertir cada centavo de manera transparente, de manera eficiente, para mejorar la calidad de vida. Pero mi querido Wellington, acaba de ocurrir apenas semana y media la asamblea del Fondo Monetario Internacional y también le hace un reconocimiento al manejo de la política económica y monetaria de nuestro gobierno con nuestro presidente Luis Abinader, pero también se ha pronunciado el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cómo tú lo dirías? Bueno, precisamente, ¿qué resultado ha arrojado el buen manejo de la economía? La confianza que hay en la República Dominicana, donde hay un real Estado de Derecho, donde hoy la justicia es independiente. La justicia no es igual a todos, que la inversión extranjera se ha disparado. Haciendo un comparativo, del año 2005 al 2012, donde el crecimiento en la inversión extranjera se mantuvo en un promedio de 2.040 millones de dólares por año. Del 2013 al 2019, la inversión extranjera se mantuvo en un promedio de 2.550 millones de dólares. Y del 2021 al 2023, el promedio de inversión extranjera ronda casi los 4.000 millones de dólares. Así es. Esto es una muestra de la confianza de lo que propiamente el Banco Interamericano de Desarrollo declaró, como bien usted lo ha manifestado, y nosotros también, de que hoy en día nuestro país está en un momento estelar donde todos los ojos están puestos en nosotros. Y precisamente el presidente irá a Washington la próxima semana, donde será reconocido precisamente por el buen manejo económico y como marcha en las finanzas públicas. Y esto tiene... Y esa reserva monetaria. Y esto tiene un componente muy importante. Y es precisamente que cuando nosotros comparamos los años electorales, el primer trimestre en el gasto primario de vengado, o sea, es el gasto capital y corriente menos el pago de los intereses de la deuda que se gasta en el presupuesto nacional, vamos a decir, a comparar el primer trimestre del año 2024. Si lo comparamos con la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2020, sacando lo que se gastó en temas de pandemia, hablamos que se ejecutó seis veces más de lo que se ha ejecutado en este primer trimestre. Pero si lo comparamos con el año 2012, aquel año que el presidente de turno, hoy de oposición, dijo y declaró que tenía más de 40 mil millones de pesos para invertirlo en campaña política. Ahí se ejecutaron, don Guillermo, 41 veces más de lo que hemos ejecutado en este trimestre en un año electoral. ¿Qué mensaje envía? De que las cosas cambiaron en el país. De que ya hay una administración que se está ocupando de ejecutar el presupuesto conforme a la ley que se aprueba cada año, de manera rigurosa y invirtiendo los recursos en las prioridades que tiene la República Dominicana. Estamos hablando de eficiencia con el manejo económico, pero con resultados que podemos tocar y comprobar todos los dominicanos. El empleo, como se manifiesta, los programas sociales, como se manifiestan, las ayuda a la gente, trabajando precisamente como lo hace en INAPA con los acueductos, que mira con las lluvias ahora, cómo nos afecta y cómo trabajamos para recuperar su funcionamiento de nuevo con eficiencia. ¿Qué tú dirías? Esa buena distribución del presupuesto, priorizando, y hay que reconocer que los gabinetes que el presidente ha creado, gabinete de salud, gabinete de construcción y vivienda, gabinete de seguridad, han dado un resultado positivo. Gabinete del agua. Sí, agua y construcción. Cada martes nos reunimos a las 5 de la tarde con la presencia del presidente. En temas de salud, nosotros hemos incluido a más de 2 millones de dominicanos al seguro CENASA, un servicio que antes no existía. No existía. Nosotros hemos logrado ya, y este es un programa que para mí tiene mucho significado, que es el programa TRAE, del transporte escolar. Recuerdo que en una ocasión, visitando la provincia de Monteplata, tuve la oportunidad de ver cómo uno de estos autobuses trasladaba a los niños, se detuvo a la derecha y el ayudante del conductor cruzó el niño con mucho cuidado a su casa y se lo entregó a su madre. Esto es un servicio que da dignidad humana y que viene a brindar a la comunidad y a aquellos que más los necesitan a lo que más nos importa a nosotros, la seguridad de nuestros hijos. Y esos niños tenían que caminar kilómetros en muchos casos para ir a educarse y esto es algo que el gobierno lo ha hecho con mucha eficiencia. Pero también no podemos dejar de destacar lo que ha sido la construcción de viviendas en el país. Claro. Más de 7 mil viviendas. Carlos, ya ha hecho un trabajo. Un excelente trabajo. Y del INE también. Y del INE, en el tema de infraestructura, la mayor cantidad de obras jamás hechas en el país en un periodo tan corto se han ejecutado ahora. Pero no podemos también dejar de destacar lo que ha sido el incremento de la inversión en agua potable y saneamiento. Sí, así es. Hablamos que se está invirtiendo cuatro veces más de lo que se invirtía antes. Y eso ha sido tu responsabilidad. Con el apoyo, obviamente, del presidente Luis Abinader, que hoy día, cuando se puede cuantificar qué invierten los países desarrollados en este sector, hablamos de 40 dólares por persona al año. Y la República Dominicana, en los últimos dos años, se ha acercado a la inversión de 36 dólares por persona, cuando tú lo conviertes a dólares, la ejecución presupuestaria en esta área, llegando a llevarle agua a más de dos millones de dominicanos, que en muchos casos no tenían el servicio y en otros que le llegaba de manera muy irregular. Y más de un millón de dominicanos están recibiendo el servicio de tratamiento de aguas residuales, que era un tema totalmente olvidado. Wellington, mira, hablar contigo es dar también una demostración del nuevo liderazgo joven en nuestro Partido Revolucionario Moderno, acompañando a nuestro presidente y líder Luis Abinader. Tú estás haciendo una exposición aquí de rendición de cuentas económicas. Puedes hablar de todo. Esa es una demostración también de que en la República Dominicana tenemos presente y futuro con este nuevo liderazgo que tú también representas. Ahora nos gustaría que tú nos digas todo este trabajo con este desafío que tenemos el 19 de mayo, las elecciones presidenciales y congresuales, el trabajo que tú estás haciendo, es decir, la contribución para fortalecer a nuestro partido y a los aliados y llevar a votar a los dominicanos de todos los sabores, de todos los colores y a nuestra gente. ¿Qué tú dirías? Me voy a permitir un minuto antes de responder esa pregunta tan importante. No puedo dejar de decir, porque es un tema que a mí me llena de mucha satisfacción y es precisamente que el gobierno dominicano ha estado convirtiendo liceos en politécnicos. Así es. Dándole por territorio la capacidad a aquellos jóvenes de tener la formación suficiente conforme a lo que se hace en ese municipio para poder optar por un trabajo. Igualmente el incremento del ITLA, de 3 a 9, y hay varios que se van a inaugurar cuando pasen las elecciones. Y por último el Infotec, que ha sido... Un trabajo Rafael Santos. Un trabajo espectacular, tanto de Omar Méndez como de Rafael Santos en ambas áreas. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo, don Guillermo? Que la República Dominicana hoy es otra. Que la sociedad, que el pueblo está validando esta gestión transparente, honesta, donde la ética está por encima de todo. ¿Y qué estamos viviendo nosotros en el terreno con nuestras responsabilidades políticas de nuestro partido? Que hay que reconocer el trabajo de nuestra dirección partidaria, encabezada por José Ignacio Paliza, que está haciendo un excelente trabajo. De Líne, Carolina, todos. Toda la dirección del partido y toda a nivel provincial, municipal, distrital, a nivel de todo el país, han asumido su responsabilidad. Y hay que reconocer que con un presidente y una gestión de gobierno como se ha ejecutado en el país, nos está poniendo el trabajo mucho más fácil. Porque yo puedo sentarme y cualquier ciudadano, cualquier compañero, que vaya a cualquier reunión familiar, a cualquier reunión en sectores de la comunidad donde viven, y pueden destacar por área y comparar lo que ha sido esta administración con las administraciones del pasado. Y hay una convicción de que no podemos volver atrás, de que el país ya es diferente. Y yo les digo, don Guillermo... Con Luis Abinader avanzamos, con los corruptos, abusadores y cobardes del pasado, Leónel Fernández Reina, Danilo, la fuerza del pueblo con una dinastía o el PLD, retrocedemos. Lo que hoy se vive y se respira, fíjese que nosotros estamos a dos domingos de las elecciones. Y cualquier persona que no está viendo puede validar de que es muy diferente esta campaña electoral a las últimas de los últimos 50 años. Aquí no se ve ese aparataje, esa opulencia. Yo recuerdo... El uso de los recursos del Estado... Pero de manera... Por el partido oficial. Con una demostración y un apabullamiento. Yo recuerdo, y que lo decía en Nueva York, que estuve en una conferencia hace dos semanas, que en la campaña del año 2012, nosotros regresábamos de La Vega y nos íbamos a devolver al típico bonao que está ahí, de camino de aquí para allá a la derecha, y tuvimos que durar un buen rato esperando esa cantidad de vehículos rotulados uno atrás del otro, que era lo que se veía antes. Yo que estaba en la dirección política y avanzada, recuerdo, de esa campaña del 12, que iba adelante a las actividades, a veces me topaba con esas caravanas que tenía el partido de gobierno en ese entonces, que hoy son oposición, y eso parecía caravana de Disney, con todo un aparataje, que eso no se ve hoy. Hoy estamos en unas elecciones, la gente hace su vida normal, de manera que se está esperando un proceso totalmente ciudadano, donde la gente va a participar. Ahora sí hay un respaldo mayoritario, grande, en 48 encuestas lo reiteran, es decir, cómo concita el respaldo el presidente y candidato Luis Abinader, nuestro partido revolucionario moderno, los aliados, el trabajo de ustedes, nuestros líderes. Pero, qué bueno, usted comentando eso, recuerdo, me remonto, al primero de octubre del año pasado, donde se celebraron las primarias para elegir a nuestro candidato, y nosotros esperábamos una votación de unos 500, 600 mil personas, como mucho, en las reuniones que hacíamos del partido, y a todos nos sorprendió, como más de un millón de dominicanos, se levantaron en una convención, en un proceso interno, a marcar la cara del presidente Luis Abinader, y esto se debe a un reconocimiento de un hombre que trabaja 17 horas diarias, de manera que cada situación que se presente en el país le da la cara. Muchos dicen que, como el presidente va todos los lunes a una reunión de seguridad, que no debiera de hacerlo, inclusive líderes de la oposición. Pero, ¿qué demostración ha dado el presidente? Es un hombre que da la cara, es un hombre de carácter, es un hombre que da seguimiento, y que a los temas que le preocupa a la gente, él le pone toda la responsabilidad que requiere, porque lo que importa es que la gente pueda vivir mejor. Y estas son las cosas que marcan la diferencia de tener un estilo totalmente apartado de la vieja política. Un presidente que, teniendo más de un 65%, va a un debate, le da la oportunidad a los candidatos de la oposición que puedan tener un escenario nacional donde puedan exponer sus ideas. Nunca antes. Así es. Un presidente en ejercicio, con un porcentaje que todo el mundo sabe de manera objetiva, que pasa del 65% de aprobación, fue a un debate. Así es. Wellington, no podemos dejar de preguntarte por tu gestión, en lo que nos queda muy poco tiempo, pero nos gustaría que tú puedas dar una signosis de tu gestión al frente de INAPA, trabajando con un artículo tan importante como es el agua, llevándosela a nuestro pueblo dominicano. ¿Qué tú dirías? Y las plantas de tratamiento y todo esto. El agua potable y el saneamiento ha sido un eje principal de esta administración del presidente Luis Abinadero. Hablamos de que creó un gabinete de agua que se reúne cada martes. Que nosotros hemos podido desarrollar en todo el territorio nacional una inversión que valida lo que ha dicho el presidente de no dejar a nadie atrás. Desde acueductos, como es el caso del acueducto de Miches, que lo vamos a inaugurar cuando concluya ya la campaña, las elecciones después del 19 de mayo, de una inversión de más de mil millones de pesos en la provincia del Ceibo, porque eso es un sector estratégico, tanto para nuestra gente de Miches como para la zona turística. El acueducto de Cabo Rojo, que también es una zona estratégica de más de mil millones de pesos. Pero también el acueducto que esté en ejecución de Monción, que es una comunidad pequeña, pero con una inversión de más de mil millones de pesos, demostrando que no importa que sean comunidades de poca densidad poblacional, a una comunidad grande se está desarrollando el acueducto de Navarrete. Igualmente, caminamos por la tercera etapa del saneamiento del arroyo curado, la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ejecuta en la República Dominicana, el acueducto de Navarrete, que también está en ejecución, el alcantarillado sanitario del ICEI, que también era una obra esperada por muchos años, el alcantarillado sanitario del municipio de Tenares, que era la obra más demandada de toda la sociedad y de los sectores influyentes de la provincia, Hermanas Mirabal. De manera que lo que hemos dicho de que hoy se invierte cuatro veces más... Estamos hablando de una inversión en Inapa de... Enorme, ¿no? De más de 20 mil millones. Claro, de más de 20 mil millones. Y cuando vamos a todo el sector, en el año 2022 se ejecutaron más de 20 mil millones de pesos y en el año 2023 ronda los 23 mil millones de pesos, impactando todo el territorio. Y este año, para el 2024... También va a pasar de los 23 a 24 mil millones de pesos, evidenciando que los temas de agua y de saneamiento hoy son una prioridad y todo el mundo sabe que antes no lo era. Bueno, antes de finalizar, despídete diciéndole a nuestro querido pueblo dominicano que los acueductos, que con todas estas lluvias y este tiempo tormentoso, los acueductos que han tenido que pararse, es decir, cerrarlo, abrir, abrir... ¿Cómo está la cosa? Sí, activamos el jueves pasado nuestro comité de emergencia. De emergencia, sí. De manera que estamos previniendo, sacando... Hemos sacado algunos 18 acueductos por prevención para que no tengamos ninguna situación. Estamos en sesión permanente, como no hemos preparado y se ha convocado... Y se van restableciendo... Se van restableciendo conforme a que se vaya... A la situación climatológica. Se vaya regularizando ya la situación. Sin embargo, no puedo dejar, don Guillermo, de hacer la última exhortación... Bueno, tiene la oportunidad de estar... A la sociedad dominicana... Sí. De que el próximo 19 de mayo se levanten temprano y vayan a ejercer su derecho, vayan a darle ese voto de confianza a un partido encabezado por un presidente que ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Que ha sido el que ha cambiado la política a la nueva política, dejando atrás todas las acciones que nos avergonzaban. Por lo tanto, este 19 de mayo, vayan a las urnas y marquen la cara del presidente Luis Abinader, porque lo mejor está por venir. Wellington, nosotros muy complacidos. Muy complacidos porque tú representas ese nuevo liderazgo joven, eficiente, de resultados en nuestro partido revolucionario moderno. Además, que eres un hombre de la confianza del presidente, pero que te lo ha ganado con ese trabajo político en favor de nuestros premeístas en todo el país y también de cualquier ciudadano, de cualquier color político que también tiene la oportunidad de trabajar en nuestro gobierno. Nosotros te felicitamos y te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición para venir precisamente a explicarle al pueblo dominicano lo que hacemos en nuestro gobierno trabajando para la gente. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. A ustedes, amigos televidentes, les hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Wellington Arnault, nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, y un hombre del presidente. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el presidente y coordinador general de la campaña, presidente de nuestro partido revolucionario moderno, el licenciado José Ignacio Paliza.